¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Démosle bichos, equinémoslo, equinémoslo! ¡Que sean fuertes! ¡Saludos hasta Miami! ¡Bendiciones hasta allá! ¡Hasta calor me dio bichos, démosle! ¡Antony, gracias por ese corazoncito! ¡Besos! ¡No nos dejemos, no nos dejemos! ¡Hola! Pues estoy muy bien, Arely. ¿Usted cómo está? ¡Ay, Jackie, yo no puedo cantar! ¡Henry, bienvenido! ¡Gaymy, hola! Dice, hola. ¡Uy, bichos, otra vez! ¡Qué vergüenza! ¡La última, por la Jocelyn, por habernos muteado! ¡Vamos, vamos! ¡Último, último! ¡No dejemos que nos gane! ¡Por habernos muteado! ¡No, aplaudan bien! ¡Gracias, gracias! ¡No paren, no siento! ¡Vaya, ahora sí! ¡Ada pantalla! ¡Ya llevamos dos wings! ¡Yo sé bien! ¡No, escúchame! ¡No, es que! ¡Adiós, adiós! Como no nos escucha, nos toca decir adiós. ¡No, hombre, qué vergüenza lo que hace un león, men! ¡No me acuerdo dónde es corta! ¡Yo no los he muteado y ahorita los estoy escuchando! ¡No, sí nos muteaste porque te estábamos más de hablar y hablar y nada! ¡Hasta te había dicho que ahí tengo un dinero que te han invitado! ¡Me están mandados, fíjate! Te estábamos más de hablar y hablar y hablar y hablar y vos nada. ¡Y nada nos va a decir, Jocelyn, Jocelyn, préstame aquello, vos nada! ¡Ajá, nada, nada, hija! ¡Vos lo dejás a morir a uno y es como si nada! ¡Son resentidos, bichos! ¡No importa! ¡Vaya! ¡Solo porque le mandaron un león, si es la pica! ¡Sigue la pica, men! ¡Mirá ahí! ¿Por qué no invitamos al circo mejor? ¡Le damos el cuatro! ¡Yo no puedo todavía! ¡Quien, buen, 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 buen! ¡Y ahora, macho! ¡Gracias a la risa! ¡Mirá siempre te lo pongo superando! ¡Ahora es difícil! ¡Hoy vamos a unir al seco también! ¡Ah, pues ya conecto a la Nayeli con el seco! ¡Bien hilo tu cabello bien negro! ¡Ay, gracias! ¡Tracias de cuidármelo siempre, pero ¡ah! ¡El gator sí! ¡Sale ya de... ¡Tiene que pedir la batalla de nuevo con la invitación de noche! ¡Sí, con la Nayeli! ¡Ah, ya de acuerdo! ¡Mirá, pues! ¡Pero lo más chistoso, ¿saben qué es? ¡Ah, y mire este! ¡Ale, Chay, el que nos está activando, mire! ¡Ya, sí! ¡Es que es de la Nayeli! ¡Quién la llevó a ver! ¡Tiene minutos! ¡Ah! ¡Nos quedamos sin poder, camarada! ¡Nos quedamos sin poder! ¡El poder de la... ¡Quiero conocer la sede! ¡Y dice, bueno, bueno! ¡Mire cuántas güeyes en seco la va a perder! ¡No, hombre! ¡Nosotros lo queríamos ganar! ¡Sí, me vas a creer! ¡Como hoy era meterse a un horno, prácticamente! ¡Eh, Chepe! ¡Si no debes poner la vibra! ¡Ah, pues sí, hoy sí ya le puede! ¡Hoy sí, bueno! ¡Podemos invitar a Julio! ¡Ajá! ¡Besos al... ¡Chapulí! ¡Están ahí! ¡Mendúrame! ¡Anavichava, la regó! ¡Sí, hombre, va a creer! ¡Ya le voy a decir que hagamos de cuatro! ¡No, Nelly! ¡No sé, fíjate! ¡Qué pasó! ¡Vayan a pillar el seco, dice! ¡Yo vivo en Usa, San Francisco, dice José! ¡Se le regó el seco, man! ¡Eso que usted tiene que dar a ganar los papás! ¡El güey tenía que haber nacido de nosotros, cama! ¡Yo estoy arrepentido! ¡El güey eran de nosotros! Nayeli está con el seco, dice Ayer los vi en El Salvador del Mundo, dice Yulisa Jerry, saludos, eres una persona Hola, Nano, dice Amalia Hola, te queremos, Nano, dice Chubarladi Chubarladi, tiempo en la verla Saluditos ¡Gracias! Estamos en el top 13 ¡Cama! ¿Va a esperar entonces o qué? O no, démosle, porque... Hasta que ya comenzaron, no creo que ahora... No, no, pa, que ya... ¡Jocelyn! ¡Ah! ¡Jocelyn! ¡La lista! ¡Para perder otra vez! ¡Jocelyn! ¿Qué onda? ¡Oh, qué onda! ¡Se dice! ¿Qué pasó? Ya vienen, dicen ¡Díganle! ¡Ah! ¡Gracias, Osito! ¡Fiu-fiu! ¡Gracias, gracias! ¡Eso es la copia que no te importa! ¡Eso es la copia que no te importa! ¡Gracias! ¡Gracias, maestro, Marco! ¡Osito, Osito, Fiu-fiu! ¡Ah! ¡Ojita, abuela! ¡Gracias por lo que nos estábamos! ¡Bien raro, ah! 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 ¡Saluditos, pobres! ¡Se dice que mande! ¡Ah, se dice que mande! ¡Buenas noches, Ezequio! ¡Jamás he dicho que mande! ¡Buenas noches, Kama! ¡Un beso, Ricardo! ¡Bendiciones! No, 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 creído es nombre, como creyendo, no he creído. ¡Bien raro! ¡Bien raro, ah! ¡Bien raro, ah! Huelas y se puso Intente No, la que el bata que no estuvo Ah, pero 3.000 Gracias, gracias, gracias Osito, gracias Ya, ya salió la batalla Ya con eso, ya, ya nos queremos ya De 4K De los bichos Él tiene muchos videos que ver Vamos gente, ahorita es por Ahorita es por Es que nunca he cambiado ¿A qué? Yo tenía mi amor Ah, lo que no le echó No, pues ni cuenta me había dado Que no vio que mandaron un osito Sí, 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 sí Pero ni cuenta me había dado Que nunca la pone por 2 Es que lo que pasa es que Ella no ha completado Pero es que le está dando chance A ella todavía Ah ¿Qué pasó con el campeonato Que subieron videos de la casa? Sí, lo que pasa es que hubo un error ahí Pero ya van a continuar los videos De esa otra Vamos gente, punto doble ahorita Todo lo que manden se convierte Por 2 Si mandan unas rosas Son 2 rosas Vaya, vaya Entonces Vamos así Bueno, aquí queremos Aquí queremos Haciendo relajo Oseo Manseo Contactes ahí Con uno de los bichos Para dejarles saber Si va a llegar Si va a mostrar La ayuda grande Así que puede ayudar también Estúa Ramírez Saludos Saludos Muchísimas gracias Vamos punto doble Aprovechemos Vamos gracias 5 segundos 5 segundos Estamos durmiendo Vamos vamos Aprovechemos Aprovechemos Gracias Gracias Sí, sí, sí Entró Entró Gracias Osito Osito Fiu Fiu Juan 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 Sugar Ladi Gracias Vamos gente Muchísimas gracias A toda la gente Que está tirando Plotas Hagan matadas Con el Sugar Ladi Gracias Hagan matadas Con el Con el Cuando la cena La cena navideña La cena navideña Creo que la van a hacer Como ¿Cuándo va a ser La cena navideña Cama? La cena navideña ¿Cuándo? A ver ¿Cuándo? Más adelante Para cuando Regresa Sobrina Cuatro Calles Nano Mi amor Dice Abigail Hernández Mira viejo Me están Cuentiendo Mira ¡Eh César! Gracias Mira lo está Tirando un Tren B Nano Te casaste Sí Sí Me casé Me casé ¿O no? ¡Eh! Gracias Gracias Mariel Muchísimas gracias Bendiciones Que a veces Cuando lo hagan Gracias Vaya está bien Mi chugar Ladi Bendiciones Gracias Por esa guitarrita César Gracias por ese Árbol Mi César Bendiciones Mi chugar Bendiciones Mi chugar Ladi Jocelyn Hola Hola ¿Qué pasó Pues hija ¿Qué pasó? Ya se lo fueron a dormir Todos ¿Qué pasó? Aquí con la gente Estamos al cien Nosotros Saluditos Nani Dice Lauriz Saluditos Lauriz Gracias Preciosa Gracias ¿Qué pasó? Ya te hicimos Tres Wings Tiramos plomos Tres Veses Pero no importa Mira Jocelyn Hagamos esta Otra Entonces La gente La gente Aquí me está Diciendo Que el que Pierda Se va a echar Un baile Quiero o no Quiero Entra Entra Démosle Segura ¿Qué tal Estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Hasta la próxima ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?